Saludos amigos fanáticos, nos encontramos una vez más desde el restaurante El Piñal y en esta ocasión estamos con uno de los tipos más influyentes que ha tenido el dragueo en Puerto Rico y llevaba tiempito detrás de él y por fin se logró Néstor Ruiz, de la fama del chimicuy, campeón si tienes la oportunidad, enviarle un saludo allí a los fanáticos que van a estar consumiendo este contenido Un saludo para la fanaticada Néstor, yo quiero comenzar, sabemos que primero que nada quiero expresarte que estoy bien contento de que estés bien de salud sabemos que tuviste unos percances un tiempito atrás y que bueno que todavía te podemos tener con salud y bien y que te ves bien físicamente, recuperaste esas libritas que habías perdido y ahora te ves ahí como lo que siempre fuiste, un tanquecito Néstor, vamos a ese génesis, a ese principio yo estoy bien interesado y me intriga mucho saber, número uno, de dónde es Néstor Ruiz y cómo llega la fiebre a la vida de Néstor yo soy de Caguas, el barrio La Mesa los viernes cuando corrían en la pista de Caguas se oía ese ruido a casa yo en casa no hubo carro, nunca pude tener la oportunidad de guiar, de poder ir a verla y tan solo oía el ruido ya cuando cumplí los 16 años, que me compré mi primer carro que fue un DASO 1200 yo empecé ahí los viernes a la pista de Caguas pero Néstor, una pregunta, la fiebre llega a ti porque escuchabas la fiebre de la pista de Caguas y no porque un familiar estuviera envuelto en la fiebre de manera directa no, no tenía familia ni en la fiebre, pero entonces empiezo a trabajar a los 16 años en una fábrica donde sí habían dos tres carritos, Toyota, Mazda que lo que se oía era la fiebre y eso pues me motivó a irla a verlo quiere decir entonces que de la mano del trabajo estaban los fiebrús y se fue añadiendo esa familia extendida que son los amigos y panas y gente que uno conoce y entonces ahí se sigue desarrollando entonces el gusto por la fiebre salía los viernes a las 10 de la noche de la fábrica y íbamos a parar a la pista a ver los últimos pases básicamente ya a la hora de cerrar sí ok, ¿qué tú recuerdas de ese DASO 1200? ¿cómo tú lo adquieres? ¿lo adquieres porque te gustaban? ¿era de baúl o era fastback? no, era un deluxe de baúl lo compro porque un vecino lo estaba vendiendo allí no sabía guiarlo me lo compré y lo tuvieron que llevar a la casa entonces en ese carro aprendí a guiar ah, ok ¿y era ya motor de DASO original? de DASO original 1200 ¿qué te dio por comprarte un DASO y una otra cosa? en ese momento pues eso fue lo que apareció y hoy en día es el carro que más me gusta ok, pero ¿en el barrio ya había DASO o ya los habías visto? ¿tenías planes de que se podía convertir en un proyecto para la chile? o simple y sencillamente, tengo tanto dinero y este dinero me alcanza para comprar este carro eso fue así, ese era el dinero que tenía el carrito entonces pues después pues ya cuando empecé a llevar a pista entonces ahí fue cuando vi la visión de que este carro era el qué que lo estaban utilizando para eso cuando lo compré no, cuando lo compré era para aprender a guiar y moverme Néstor, básicamente me interesa mucho y me intriga esas primeras veces que tú visitaste en la pista me acabas de decir que no tienes ningún tipo de influencia que te dirigiera en lo que era la fiebre ¿qué realmente te llamó de ese ruido? oye, pero ¿qué hacen allí? o ya tú tenías una idea, mira, ahí hay una pista pues vamos a ver qué pasa solamente por entretenimiento o desde el principio siempre te gustaron los carros entretenimiento porque como te dije, en casa nunca hubo carros esto y ya que tengo ese carro y vi que para lo que lo usaban que lo modificaban pues entonces ahí fue que fui adquiriendo el conocimiento de ir buscando de primera intención cuando llegas a esa pista de caguas ¿qué tipo de carro en específico, verdad? el Datsun te llamó la atención y qué era? ¿era rotativo, era Toyota, era...? pues ese tiempo yo miraba mucho, o sea, había mucho Toyota porque los rotativos pues estaban en las cajas de R100 y R3 y había muchos cilindros, había hasta seis cilindros en línea o sea, yo me iba y los miraba todos ¿cuál fue esa primera modificación que le haces al Datsun y por qué? yo pude, le sacamos la tapita de bloque, el Datsun 1200 y conseguí un palito 280 y se lo monté y en verdad el carro sonaba bonito pero corría menos ah, ok, que no le gustó el carro no le... no... y de ahí para abajo pues entonces empezamos ya lo hice después del motor 1400 y le quité el... ya ese palo no funcionaba, era otro motor y fue peleando con la tapita, seguimos buscando la fiebre y nos curábamos con el carrito ¿Llegaste a correr en la calle con él o simple y sencillamente te inclinaste más para Caguas? no, corría en la calle un poco, sí ¿con los mismos panas del barrio? sí, la misma, a despedida de años y muchos que tenían dos testoyotitas por ahí y yo con un motorcito de Datsun corría con ellos ¿en esa primera etapa? ¿qué mecánico te ayudaba o simplemente te tiraste a aventurar? yo tenía un vecino allí que sabía, ya sabía bregar con esos motores un poquito y me daba la mano, me ayudaba oye, ¿hasta dónde llegó ese Datsun? pues ese Datsun yo lo tuve como dos años y me ofreció un negocio por un Col 74 que estaba bien bonito y lo negocié y entonces ahí sí con el Col ¿cambias entonces ahora a mecánica Mitsubishi? Mitsubishi, pero nada de fiebre de usarlo para... entonces después fue que volvió a comprar otro Datsun o sea que después de ese Col, que básicamente no hiciste nada con él, no lo alteraste, no invertiste dinero en él pues entonces ¿te antojas de otro Datsun? sí ¿y qué pasa con ese tercer Datsun, con ese tercer carro? pues ese Datsun lo compré pero con motor Toyota allá era 3TC 3TC entonces pues empezamos a lebregarnos algo pero no corrió lo que yo esperaba que corriera era en la calle porque no había pista todavía o sea que no, no, simple y sencillamente pues no cumplía con tus expectativas sí, no era lo que yo esperaba pero entonces... ya cagos había cerrado entonces ¿verdad? y para ese tiempo ya tenías ese carro y era para la calle para la calle entonces para adquirir una GLC ah, ok ¿te fuiste con una GLC? una GLC que le monté un modocito 12A de fábrica con un GLC y un Holi y corría más que el Datsun ok ¿cómo se da ese negocio, esa transición de lo que es 3TC? que reconoces tú, que no cumplió con tus expectativas este, adquieres esta GLC, ¿cómo se da esa transición de tu decir, voy para los cotativos? eh, tuve los dos carros la misma vez o sea ah, ¿tuviste el Datsun? sí, yo me quedé con el Datsun y compré la GLC esa GLC ya estaba en la calle corriendo, ya estaba con dinamita o simplemente esa GLC la compré con su motor 1300 y conseguí un motocito de John que se lo monté entonces tú mismo hiciste el invento de hacer todo ok, ¿cómo, cómo tú tomas la decisión de montar un rotativo en una guagua Mazda? ya habías visto algo, es que quiero investigar de dónde sale el gancho, ese clickbait que te enamoró que hasta el sol de hoy no te has bajado un Mazda esto, un Primo que tenía tenía un Celeste que era rotativo y a mí me gustaba el sonido de ese carro y entonces cuando compré la GLC, compré un motocito de John que lo monté ahí ¿te metiste entonces en un 12A básicamente sin saber en qué te estabas metiendo? sin saber, cuando lo, cuando lo fui a prender no prendía y entonces cuando yo iba a ir muchas cuestas y tuvimos que echarle aceite y seguir tirando por la cuesta hasta que prendió y una vez entonces prendió, se soltaron los caloncitos, empezó a sellar todo bien y siguió prendiendo o hubo que repararlo? no, lo hubo que repararlo, el carro prendió con un fallo y a los par de días cuando lo fui a prender prendió el serenito, parece que había despegado todo entonces, cuál fue esa primera experiencia tuya cuando ya sales con las GLC por allí que me estableces que se sentía que corría mucho más GLC? sí, se sentía mucho más rápida, bastante ¿hasta dónde llegaste con esas GLC? esa GLC, entonces pues yo compré una caja de Maizel, ese es el 808 y lo monté ahí en esa caja, porque era que la caja de GLC tenía los postes un poquito podridos entonces conseguí esa caja de Maizel, el 77, y le monté, esa toda esa me caja y la monté ahí y obviamente lo sentí, al ser más pesado, pero lo sentí mejor cuando me hablas de un 808 me estás hablando de la caja de R3 que vino Piston exactamente o sea que la mayoría de los que oí por ahí dicen que son SP, realmente son 808 convertidos, pero eso es otro tema quiere decir entonces que trasplantas todo eso en una caja de G3 de R3 ¿dónde conseguiste la caja? la conseguí en Caimito estaba yo en que ahí, estaba bien tenía el bonetito bien malito, pero estaba bien dura de compacto y todo y monté todo ahí ¿en el fondo porque te gustaban los R3? sí, ese carro es de los Mazda, ese es el que me gusta ¿y qué sucede posteriormente ya? porque quiero saber en qué momento nace la mecánica ¿verdad? si ya tú te vas desarrollando como mecánico en el camino con estos carros o simplemente ya estabas de la mano con otro mecánico, quién te ayudó en un principio ¿cómo fue eso? yo tenía esos carros y el Datsun no, lo tenía guardadito allí entonces ahí que fue que me dio un sitio que le llamaban Baraña en la carretera número uno que vendía, traía motores de Japón un amigo mío compró un motor, yo solo instalé un corcito que él tenía y después dijo que lo iba a vender entonces yo le compré la mecánica y se la monté al Datsun ah, entonces ahí conviertes el Datsun de motor Datsun ya con tu experiencia con LG3 y con tus LC ya yo lo que estoy viendo es entonces que tu tu esquina era más la fabricación porque ya veo que entonces estabas tú cambiando motores y los estabas haciendo tú, haciéndole puntos de motor, injertando empezaste entonces, tu mecánica comienza entonces con lo que llamamos el engine swap, que es quitar un motor y montar un swap completo de otra plataforma sí así empezó entonces Néstor y me dijiste que haces el Datsun con motor rotativo 12A o 13B no, ahí fue un 13B le hice los puntos y saqué el motor y fui al taller de Falito y Falito me hizo el motor o sea que tu primera experiencia de High Performance como tal viene de la mano de Rafael Rivera, de Falito de Falito, sí y él te entrega entonces ya la bolita hecha, todo transformado y vas a tu casa para instalarlo para instalarlo, sí qué pasó con ese Datsun? ese Datsun lo estaba usando por ahí, dándole el brequín el famoso brequín cuando se hacía así el famoso brequín el famoso brequín cuando se hacía así el famoso brequín y un día me dio con sacado y estaba lloviendo y paré con un poste, lo choqué la cara no sirvió en serio? destrozaste el Datsun? sí y dije, no voy a ir con esto ¿te golpeaste o...? no no pero le dio al barrer, se le dio por el poste y esa caída hace una blandita ahí y se le fue sí, sí, que ahí cogí, le dobló capota, dobló la... el Datsun lo puso sí, sí ya se fue entonces el latón, ¿todavía tenías el F3? o ya habías canteado todo eso? no, el F3 pasó que le cogió una calentá un día flotó una manga, le cogió una calentá y estaba... se fundió como... y el motor se lo cedía a un amigo mío que lo quería como estaba bregando con el Datsun claro, claro ¿y dónde fue a parar esa mecánica de Falito? esa mecánica se la vendimos a un cliente yo dije, no voy a montar más nada y Falito mismo le consiguió venta a un muchacho, a Larigol ah, ok, y Larigol compró entonces tu mecánica y Larigol compró esa mecánica ¿te quitabas en ese momento? en ese momento a las 3 semanas fui a bancarse a un amigo mío en Río Grande o sea, espera, espera, que el jetiro duró 3 semanas 3 semanas ¿qué va a hacer? después que vendí todo apareció una cajita de Datsun chocadita en los compactos y la compré y empiezo entonces a recoger piezas otra vez ¿para la calle? no, ya ahí es para la pista ok ¿de dónde nace esa idea de tu decir me voy entonces a chegar como es en la pista? ahí cuando compro ese carro dije por eso, pero del accidente para adelante ya tú venías pensando y decías bueno, yo no me puedo dar un golpe en la calle yo tengo que buscar la manera de hacer esto llevo 3 semanas aburrido en casa sin chillar goma mejor me voy de manera profesional esa fue la mentalidad si cuando yo te digo no no estaba pensando armar nada todavía cuando vi esa caja pues me gustó y ahí fue que dije la adquirí la compré y este lo voy a dejar para la pista nada más ¿qué pasó con ese carro? ¿cómo cómo fabricaste? ¿qué hiciste con él? ese carro tuve un amigo mío de Junco que me ayudó que me ayudó a soldar los compactos conseguir los compactos los soldamos y ahí fui de poquito a poco porque ya había vendido todo todo, pero todo así que era empezar desde cero ahí entonces conseguí un motocito 12A y empezamos como ya yo era cliente de Falito pues hablé con Falito y lo hicimos un motor 4 Puente que ahí ahí duró 2 o 3 años volverlo a montar ya cuando terminas el proyecto lo enganchas en el carretón ¿cómo fue esa primera experiencia en la pista? ¿y dónde fue? en la pista en la pista en Salinas en Salinas en Carolina en Salinas bueno muchachos era otra cosa eso era otra cosa nunca había guiado un carro con fuerza como tenía ese carro ya y no les sacaba el mejor performance como como chofer estaba bien crudito y era bien complicado sí imagino me imagino yo las gradas el público tú chillando goma y tratando de ver que no pasara el bochorno es así ¿qué llegaste a correr con ese carro? bueno en ese carro yo llegué a correr 12A2 ¿en qué año fue eso? que si puedes recordar eso fue como en el 95 ya estabas haciendo 12A2 12A2 entonces el carro lo guió lo guió quiche chasis para un evento y le corrió 11.9 ah que llegaste a correr 11 segundos entonces o el motor en aquel momento sí cuatro puentes y el carro estaba completo o sea era Aero 13 con goma 22 o 24 era esa combinación que falito tenía que eso no fallaba sí eso mismo goma 13 el carro era lo tenia fabricado el bonete y las puertas toda la lata ese DASUN ¿qué pasó? ese fue el DASUN que después modifique o sea lo corrí un buen tiempo así lo corrí un buen tiempo así lo hicimos nitroso con falito que íbamos a correr el 12A1 o sea que llegaste a correr casi 10 en él con la botella con la botella y te voy a hacer una pregunta ya saliendo ¿verdad? de ese DASUN porque ya estamos entrando entonces en la etapa de lo que yo pienso que es el carro con el cual yo me encontré y del cual yo supe que Chimicuy existía ese fue el carro que entonces eventualmente lo pintas de verde con esas emblemáticas líneas que decía Chimicuy en la puerta ese mismo carro es pero ese carro lo picamos en casa los pichos y tú lo hicimos tres cuartos calderas y empecé a correr con él en carro en relleno corríamos en en Salinas corríamos en en Isabela y después fue que lo paramos para pintarlo lo pintamos esos colores yo ahí es donde yo tengo contacto con Chimicuy ¿por qué? porque un domingo se les ocurrió la flamante idea de llegar al patio de mi casa que era la pista de Añasco y ahora les estoy enseñando esta foto que recuerdo ¿verdad? que hablé contigo que tenía un Se Vende en la puerta y entonces precisamente pues no sabía ¿verdad? que esa fue la primera la primera edición de lo que fue Chimicuy como como marca ¿verdad? de este no sabía que que era ese ese carro en específico ¿verdad? ¿cuánto tiempo tuviste ese carro? ese carro ese carro yo lo compré como en el 91 y lo vendí en el 98 ¿quiere decir entonces que para ese 98 por allí fue que yo tuve contacto con él? ¿por qué? porque si ya lo habías vendido yo lo vi con el Se Vende puesto claro está tuviste unos match ¿verdad? incluyendo ¿verdad? y mismo en Añasco si mal no recuerdo si porque ahí antes de eso pues ya yo cambio de mecánica yo me voy a ver con un Rafa ya era de Jafo cierto es? un Rafa si un Rafa yo fui como el 96 por ahí y lo dejamos 12A y llegó a correr el 18 que era cuando era nitroso nitroso y era tres cuartos tres cuartos eh básicamente mano pregunta ¿verdad? así eh llegaste a tener algún tipo de 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 éxito en cuanto a pistones y rotores llegaste a ganar algún que otro evento en ese carro como tal o o tú crees que no no pues en ese carro todavía no no era no era un carro campeón no era un carro campeón no si ya era cuando me voy con Rafa ya era al ser 12A nitroso ya estábamos en los más rapiditos claro pero entonces pues ahí todavía le faltaba una pieza pulirse una pieza que era el chofer me hablabas que el carro era caldera caldera que pasa entonces cuando empiezan las reglas a apretar y ya entiendes que el chasis es pesado ¿verdad? en aquel tiempo ya David Turbo pues venía con lo que llamaron por muchos años el calderón porque era el Dazón aquel que que fue el Ashley que fue el otro que fue aquel y básicamente ¿verdad? pues pues tuvieron que evolucionar a lo que fue tu Cron Molly ¿Llegaste a vender entonces el carro finalmente? yo empiezo en el 95 fui en de Quique Chasis y hago el turno para empezar el Dazón que tengo ahora mismo pero todavía tenía el otro y ya en el 98 pues yo dije hay que venderlo porque ya el carro estaba bastante avanzado y lo vendí ya entrando en ese primer contacto que yo tengo con la marca Chimicuy te pregunto ¿de dónde sale el nombre Chimicuy? ese nombre es el hijo mío el hijo cuando mi hijo nació la abuela esto dijo mira parece un Chimicuy y se quedó ella con el Chimicuy en Chimicuy y como ya el carrito venía ya empecé a hacerlo después pues le pusimos Chimicuy al carro Néstor te voy a hacer una pregunta ¿de dónde sale la idea del diseño de tu vehículo? hasta el sol de hoy no hay uno igual es como si tú hubieras cogido ese molde y lo hubieras cogido lo hubieras enganchado en el closet en tu casa porque en ese modelo ese carro es el único por ejemplo estaba el confundido el Datsun aquel con el frente así ¿verdad? ese frente pues lo tuvieron dos o tres carritos más entonces yo comparo yo ¿verdad? comparo mucho tu carro porque es es totalmente atípico a lo que un Datsun es ¿de dónde sale la idea hacer ese carro de esa manera? ¿tú dices la pintura? no, no, no te estoy hablando del body ah del body ese body Chimicuy es uno solo no se ha prostituido ¿me entiendes lo que te quiero decir? ese body es tuyo y no lo tiene más nadie ¿de dónde sale esa alargado corto bajito? cuando yo empecé a hacer el chasis yo le llevé aquí que un carro de fábrica el cual íbamos a picar entonces pues después él me dijo mira esto estaban los y me dijo Freddy Feiber él te hace la caja en Faberla y esto te va a salir te puede salir más económico y va a quedar mucho mejor y ahí fue que él dijo vamos a hacerlo y lo vamos a hacer si lo vamos a hacer lo hacemos sin estribos y lo iba y llegamos a montarle fuente de fábrica después me dijo mira esto se puede alargar y me y alargamos 8 pulgadas o sea que básicamente fue fue eso fue un tiro al canasto de Quique básicamente buscando más aerodinámica que el carro fuera más estable porque obviamente vemos como un Dazón ahora mismo pone tercero y el Dazón se va para el aire obviamente tu carro pues no hace eso porque tiene su aerodinámica quiere decir que es una idea totalmente de Quique de Quique porque me ayudó en todo eso dio su idea y lo hizo que fue lo más que llegaste a correr nitroso con Rafa con Ramjo llegamos a correr 8-8 a motor puenteado nunca lo hice perifera con él nunca lo hicieron perifera no ok son buenísimos 8-8 después Bolo tenía una mecánica ahí de un cliente de ellos y lo montamos perifera con Weber le hicimos 8-7 ya ahí entonces entras de lo que es este perifera nitroso brincaste el charco ya con era combinación huevel no un huevel un huevel nitroso huevel nitroso pero yo porque ya se estaba ya para ese tiempo ya estaba cocinando los enterrodores entonces el carro estaba que y fue que vos lo habló conmigo y lo montamos no es por nada pero si para esa época tu corrías 8 estabas entre los duros esto en el cuando hicimos 8-89 que hicimos dice que se rompió el récord que había no se era que había de nitroso claro si porque en esa época coger los 8 segundos en un aspirador nitroso era de era de hombre como surge esta idea de del 20B de donde sale eso es un cambio totalmente adverso atípico verdad no quien bueno quien combinación el 20B en aquel tiempo que no fuera Bilito Sigel verdad que más había por allí que no fuera ese tiempo estaba aquí allá afuera Estados Unidos entonces quien me dio quien me inculcó esa idea algo así fue Freddy el Manco Freddy Fuentes ah Freddy el Manco que me ayudó también él entendía entonces que si tú corrías 8-8 aspirador nitroso en un 20B nitroso tenía que ser otra otra historia él me decía déjalo el motor y déjalo el motor que eso eso corre que eso corre ah para dejarlo entonces el motor y murarte y en verdad lo montamos y dio un poquito de trabajo al principio pero por moto así nos corrimos corrimos 8-9 y el motor rendía quien te hacía la mecánica en ese momento ya cuando empiezas a hacer los 20B lo hice yo oye pero está perfecto para hacer mecánica tuya está nítido ya tú sabes eso sí salió fuel injection del saque del saque del saque del carro salió fuel injection ya había abandonado lo que era nitroso a Weber y ya era Micro en aquel momento Micro que sí verdad que sí quien te ha programado el carro bueno el carro empezó a a programarlo yo fui un devoso para que me ayudara eh tuvimos unos poquitos de problemas y al cual que el carro no quiso correr al lado muy rápido que yo me vi que dije vuelvo para los 13B entonces pues apareció un amigo mío de afuera Rolo ajá Rolo vino de allá de Estados Unidos y me lo programó hicimos 9-2 y ahí empezaste a verlo al final del túnel yo yo pues los planes míos eran así que él pero no lo conseguía ajá no lo conseguía no lo conseguía no lo conseguía hasta que lo lo hago lo entonces él me lo hace me lo seté hice 9-2 pero tenía el problema de que no tenía MSD entonces cuando me iba para la lucha se me iba para allá arriba se lastimaba si no sé esto mirando uno veo que estos tienen las MSD digitales las digitales claro los monté y cuando monté eso se perdió el carro si no empiezo a correr entonces yo un poco de frustrado no sabía que iba a hacer eh amigo mío Pepo Ibáñez murió eh siguió ahí poquito a poco y fue que me consiguió a Siguel entonces entras ya a lo que por muchos años fuiste un equipo con 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 Siguel entonces lo que estoy viendo es que empiezas a hacer todas las posibilidades todas las posibles combinaciones las ha tenido tu carro 12A o el motor 12A nitroso 13B o el motor 13B nitroso 13B nitroso este verdad eh periferal eh en todas en todas las clasificaciones incluyendo entonces 20B o el motor verdad y ya entonces lo que te faltaba era el 20B nitroso que allí allí es donde entra lo que estábamos hablando fuera de cámara y era la la que hay cosas que que no se planifican y que cuando suceden uno se inmortaliza yo quiero saber de donde sale la brillantísima idea de de hacer el 20B nitroso bueno eso fue un día estamos hablando y eso que se puede hacer para que el carro corriera un poco un poco más se podía hacer un motor más más agresivo no sabes más fuerte porque obviamente eso yo lo hice sabes le hice yo mismo el escape eh los perifas tú sabes que eso el machinchuto entre a como va pero entonces hablando con Siguier se podía hacer si él estaba dispuesto a hacerlo pero el día sigue la otra opción hacerlo nitroso cuando pasaron no pasó una hora que me llamó que ya tenía quien quien nos podía ayudar con el nitroso entonces allí entra el tercer turno al bate con Rafael Beto en Fuente ese fue el que nos seteó el carro nos ayudó a setearlo con nitroso con el nitroso osea que ya básicamente el programa estaba y vamos a meterle nitro ahí para abajo a ver hasta donde llega fue complicado trabajar este carro nitroso eh al principio pues si porque lo tratamos de hacer alcohol con nitro y esa seteó bien celoso si bien celoso entonces el carro se esta secando un poquito se le subía y se embarraba entonces se secaba y entonces venía el tiro entonces ahí fue cuando decidimos que convencimos a Siguier de hacerlo a gasolina porque Siguier lo quería alcohol ¿lo hicieron 616? no lo hicimos estos Power Mix ah con Power Mix ok y ahí se le quitaron todos los males si a la soltar el carro dio caballo en el line no antes primero se nos pegó un inyector y el carro se nos prendía en fuego ¿como va a ser? el carro el carro se le derritió un panel en la pinada de la capota ¿en serio? el carro cuando corrió los 7-7 el carro tenía un panel en relleno y parte de la capota ¿pensabas tú siendo honesto que correr 7-7 en esa época era posible? ¿sabes? yo sé que a lo mejor Siguier como Fiebrú o tú como Fiebrú a lo mejor sí, pero esa conversación existió esa posibilidad existió esto, fíjate no, no era andaron buscando correr 7 segundos pero entonces no, no era correr tan rápido cuando se cambió a gasolina cuando se cambió a gasolina el carro, digo se transformó se transformó me acuerdo como hoy eso fue me paré y Quique era que me estaba alineando y cuando boté el carro salió para el lado y Quique lo que hizo fue para el otro pase me parqué un poquito para ayudarse para que saliera derecho como estaba un poquito así entonces salió para el otro lado entonces después él regó el lebre o algo ahí y cuando me paré el techo el carro salió derechito voy para abajo fue la primera vez que este carro estaba así cambio encima de otro ahí tan tan haces verdad 7-7 llegaste a hacer 7-9 7-8 no el carro o sea diste el brinco el palo lo dio de una el carro había corrido 8 o 2 porque era alcohol ajá entonces cuando se cambió a gasolina hizo 7-77 en el primer pase de una esta combinación te permite verdad eh cualificar cojígeme si me equivoco cualificas entonces con esta combinación para lo que es el evento de asco si como fue esa experiencia de asco esto esto ya no ya no había corrido en asco digo mía porque yo nunca había corrido en asco el carro lo había corrido había corrido aquí que allá esto el carro se portó muy bien corrimos eh lo dejamos con el mismo seteo aquí y cuando dimos el primer pase hicimos hicimos 7-7-2 pero el carro en quinta metió un tirito y se desarmó por eso esta experiencia de asco te abre la puerta exactamente ¿recuerdas que año es? 2006 al sol de hoy del 2006 al 23 no hemos tenido un 20B ni trozo que haya llegado allá abajo entonces creo creo que que es un hecho que esa longevidad de tiempo es absurda eh si sabemos que el turbo 2 de bacán ¿verdad? llegó a correr el 7-8 también 7-7-7-8 exacto 7-7-8 pero pero pues había una presión era era un carro más aerodinámico era más moderno ¿verdad? y se esperaba mucho más por X o por Y pues no llegaron a igualar ese tiempo son los únicos dos carros que 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 con esa combinación han corrido allá abajo el descuñado de Edwin esto Felipe también corrió como 7-8 creo que fue si no me equivoco ¿pero qué carro era este? ese era un twin amarillo ah sí 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 cierto es cierto es cierto es que era era creo que era y sin marí también como 7-9 y sin marí llegó a correr 7 fíjate creo que sí creo que sí creo que sí ese momento ese momento de tu poderlo hacer representando a Puerto Rico en asco mano ¿qué significó para ti? que bueno viene de la experiencia de que Quique guiara el carro en asco también años atrás ¿verdad? en el 2000 en el 2000 era 13B nitroso que ganó el Panamericano que te hizo campeón Panamericano entonces parece que esa combinación a ti te ha dado ¿verdad? unos resultados increíbles porque campeonas en el 2000 en el 2006 establece récord mundial todavía ese récord mundial sigue estando allí hasta el 2023 Néstor no es cualquier cosa o sea si tan fácil fuera lo único comparativo cerca pudiéramos hablar del 8-0 de Kamikaze que hasta los otros días estuvo allí ¿verdad? pero fue porque se trabajó duro para que alguien cruzara el charco que en este caso pues viene siendo el tío y luego de eso pues posteriormente el abuso que tiene Pim Vélez en los 7-9 ahora ¿verdad? que hace 7-9 está montado en el cajetón eso es así todo este tiempo pasa y crece una categoría por motor competitiva muchos vehículos decides meterte en ella yo pensé yo pensé yo estaba haciendo el carro turbo antes de eso yo yo el carro el carro lo que faltaba era lambrarlo tenía su turbina montada con todo todo mofle y todo eso te lo tenías callado porque yo nunca me enteré que estaba haciendo el carro turbo pero 13-b 13-b turbo 13-b turbo el carro entonces el carro estuvo una semana en en Plaza de América en una exhibición que había y ahí el carro fue lo que faltaba era lambrarlo después pues cuando vine pues pensándolo bien y todo eso quité todo y ahí fue que lo voy a hacer en el motor esa categoría está buena para correr con los muchachos ahí mira lo curioso sabemos que el primero en cruzar de los 9 para los 8 pues fue el matraco luego de eso sale el eco con el nuevo carro ¿verdad? hace 8-7 ya o sea los satos venían haciendo 9-1 9-0 y hermano usted se paró allí rapidito hizo 95 hizo 8-95 en aquel momento ¿verdad? lo tengo junto por aquí si mal no recuerdo que fueron 100 en el 2018 con 148 millas entonces automáticamente allí te metes en el baile y ya eres en el top ya te metes en una segunda posición ¿eso se planificó o simplemente surgió en el camino? pues el carro empezamos a correr a solo a solo a solo alcohol y llegamos a correr 9-2 sí entonces ahí fue cuando empezamos eso fue 9-26 en el 2017 142 millas y ahí lo estaba guiando yo entonces después porque lo hicimos con metano y lo estaba guiando José José Lito sí José Lito se le montó y le sacó entonces ese 8 eso se planificó que había esa mentalidad de correr 8 porque no eran muchos los que habían brincado el charco y ya Chimicuy básicamente en aquel momento pensaba yo bajaron la botella el carro estuvo un tiempo guardado también sí lo sacaron el motor y se metieron a dar pescosas de una tú me entiendes en verdad se montó el motor buscando no usar nitro pensando que no romper para que dure para que dure y buscar eventos ganar eventos entonces el carrito empezó a mejorar y se metió en el baile el mismo y ahí fue entonces hay que sazonarlo le metió el metano luego de eso siguen mejorando creo que ahora está si mal no recuerdo no sé si estás en la posición número 6 o 7 debes estar janeando por ahí de las 5 a las 7 este luego de eso mejoras haciendo 8 6 y 2 es el récord tuyo personal de All Motors que es para mí es estupendo verdad que sí más cuando tú miras una plataforma que nació en los 2000 que sigue siendo tu carro que ha pasado por todas esas verdad esas combinaciones que fíjate una lástima que no que no hubiese sido turbo porque también hubiese hubiese tenido otra plataforma de turbo distinta en tu carro verdad que básicamente es lo que te faltaría y tú ahí caías y casi y con toda honestidad nunca lo supe no me enteré que que tenías esos planes maquiavélicos de montar un turbo allí te hago una pregunta ya ya corre corre en esos tiempos de cuando haces el carro el motor y y llega un momento bien complicado en tu vida que te enferma llega te afecta de salud me gustaría preguntarte eh ese proceso complicado difícil en medio de ese de ese proceso complicado Néstor a mí me gustaría saber llegaste a pensar cuáles eh llegaste a pensar si si había algo que te faltara había algo que que tú que tú tuvieras que demostrarte a ti mismo había algo que que te faltara por hacer o tú hoy día miras tu carrera y tú dices mano sabes que lo que yo lo que yo he logrado yo estoy contento con lo que he logrado casi siempre en esos momentos complicados en que uno mira para atrás y le da jibón en el cassette y uno dice que yo he hecho estoy satisfecho me falta algo por hacer pues llegaste a pensar en eso si se piensa y te digo y mi carro yo me lo he gozado mi carro gracias a papá dios siempre eh no te digo que hay tus fallitos tus cosas pero ha sido un carro que siempre ha estado ahí y ha respondido bien y llegó el momento que yo digo llega el momento en el que tú entiendes que ya lo hiciste todo o hay algo todavía una espinita que tú dices sabes que me gustaría lograr esto sabes por qué te pregunto porque luego de all motor regresas a tus raíces con el nitro entonces es 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 una pulita que tú tienes es una meta que tienes ahora un antojo eh pues ahí fue cuando vino la pandemia que están todos encerrados por ahí guardados claro y en casa pues hay una mil y en torno porque el hijo mío trabaja eso tú la andai maker claro y nos dimos la tarea él él celebra el del de hacer el carro casi todo todo el carro todos todos los inventos todo el del la programación si eso eso mismo te iba a preguntar eh eh se desarrolló en eso desde que desde que montó la computadora en su carro dijo yo tengo que aprender de esto exactamente y costó pero se logró sabe ah ah con martillo y y pico y pala pero el chamaco lo hizo verdad eh tenías eso en plan que que el proyecto entonces fuera algo más mucho más familiar de lo que ya era porque sabemos que él tiene su proyecto el tonti ¿verdad? y y y por cierto uno de los carros top ten uno de los carros más 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 ganadores de eventos en Puerto Rico en esa en ese momento en el que él estaba ¿verdad? es bien sumamente competitivo pero esa ese asunto de entregarle la programación y que él entonces tomara las tiendas del carro eh era era con el fin entonces de que de que se quedara ya algo mucho más familiar ya entonces tú desarrollaste tu mecánica ya sabes para que la ves para donde no es él también hace lo de él esa fue la visión si de de pegar todo el carro el carro logramos completamente todo ahora en casa desde ajuste de chasis y todo programación mecánica todo bueno idea de de Nesti de Néstito regresar a los nitrosos o fue un antojo tuyo bueno eh no con no me acuerdo muy bien si yo fui el primero que lo dije pero sé que cuando yo se lo comenté él seguía eso fue como que a las millas si eso fue ya no se había dicho eso y ya estaba el el 13b afuera el motor para afuera ya estaba empezando a hacer dibujos y cosas como se iba a hacer cosas y que te gustaría hacer con esta combinación ahora de Néstito bueno el carro el carro en poco tiempo yo encuentro que poco tiempo ya lleva un año sin ir para la pista eh pero el poco tiempo se llevo nitroso y van bastante bien eh espero estar competitivo en esa categoría tienes planes de plantar banderas y llegar a los 7 otra vez yo espero que si yo espero correr 7 es posible tu entiendes que si si meterte en el baile allí si yo encuentro yo entiendo que si que es mas difícil correr nitroso o correr o el motor lo que pasa el eh los dos son hay que hay que hay que meter mano hay que bregar con él hay que mecanear pero cual tu entiendes es la es la mas complicada eh la de nitroso es mas celosa es mas celosa porque eh cualquier movimiento que tu hagas puede venir el tiro si si es mas dañino yo creo que yo creo que es mi opinión verdad en el caso en el caso tuyo eh yo siempre he dicho que ganar un par americano inmortaliza y cuando tu tienes un record por una cantidad de tiempo como como lleva el tuyo eh es otra cosa sabes es otra cosa y yo creo que la marca Chimicuy eh esos dos datos son los que van a hacer que eso persista en la historia del dragueo en en Puerto Rico definitivamente una escuela todo esto de la fiebre ha sido una escuela para mi ha sido una escuela aprendí de de falito de rafo de pito nevary que muchos han mencionado ese caballero es un un libro de algebra parece si tremenda persona si si todo ese cúmulo de experiencias hoy día son las que están haciendo que Chimicuy y verdad en cuanto a familia hoy existan y coexisten verdad eso es así definitivamente creo que 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 no hay más nada que demostrar yo creo que la historia está allí y y creo creo que con lo que se ha aprendido no yo porque yo no se prendía una computadora pero con lo que yo he visto al hijo me obligando el carro quizás 20 B nitros ahora serían otros números cuál es ese número ideal hoy día ya con la tecnología sabemos que ahora tú montas el solista grill y eso te permite hacer que el nitroso sea progresivo ya no recibe el palo de 200 caballos de golpe a donde tú entiendes que sabiendo lo que pesa tu carro esta combinación pudiera llegar no sé si me exageraría pero yo creo que los 7.5 7.4 pudieran correr ¿tú crees que es posible correr para allá abajo? sí creo que sí comparando sacando números porque esto es una matemática claro esto es una matemática esto creo que pudieran correr o sea no es que lo vas a soltar pero se pudiera llegar por ahí con un carro nitroso wow eso sería lindo ver esa pizarra allá abajo ¿verdad? y qué mejor que ustedes que son los que ellos en ese departamento en TV nitroso este creo que válgame sería sería un palo un palo increíble de verdad que sí así que Néstor yo estoy sumamente agradecido por esta oportunidad que tú me acabas de dar de poder documentarte de que esta historia de la familia Chimicuy no se pierda en el camino obviamente esta historia continúa porque a pesar de que tú tuviste la visión de ser el único fiebre en tu casa ¿verdad? la aportación que tú nos hiciste como deporte fue tu hijo dándole continuidad a eso que un día se llamó Chimicuy y ha sido algo especial de verdad poder saber que ese legado no se muere allí y que detrás de Néstito vienen las próximas generaciones que son más fiebre que todos ustedes juntos y creo, creo que esa es una de las grandes aportaciones que tú le has dado al deporte así como siempre he dicho ¿verdad? que un William nos regaló un Isaías tengo que decir que un Néstor nos regaló a Néstito y que mejor que los muchachos hoy día ¿verdad? pudiendo estar haciendo mil cosas en la calle decidan seguir en esta en esta fiebre que tanto nos apasionó ¿verdad? y que nos dio dirección a nosotros así que por lo menos de mi parte ¿verdad? te tengo que felicitar por el buen trabajo que has hecho con tu familia pese a las altas y bajas pero están ahí que es lo importante de verdad que tengo que felicitarte por eso quedas debidamente documentado para stringrar fotos gracias por darme la oportunidad viste que no fue tan complicado esta es una conversación que hubiéramos tenido en la pista en los pits en 15 minutos pero tenemos la oportunidad de compartirlo con con todas esas personas y brother de verdad que más que agradecido ¿verdad? a todas esas personas que 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 también Jafo, Los Siguel de la Vida, Oso todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar contigo que como tú dices fueron tu escuela siempre se aprende algo son personas especiales en tu equipo de trabajo y hay que mencionarlo porque la historia la historia está escrita ya tú sabes y y la historia está allí los logros los logros siempre impactan a tercero y a cuarto y ese es el daño colateral así que Néstor súper agradecido por esta oportunidad eh ya le daremos continuidad en otra en otra ocasión eh a ver ya el tonti lleva como 8 años trepando un toque vamos a ver si cuando vamos a ver si cuando se baje nos sentamos a hablar con el tipo ok así que queda debidamente documentado el señor Néstor Ruiz de la fama del Chimicuy eh brother si no te has suscrito a mi canal suscríbete no pierdas el contacto con el mejor contenido que hay en el dragueo en este momento y comete vamos pa'lante los veo que los contenidos siguen gracias al restaurante el piñal por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y check it los veo en la próxima no 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 Gracias.